Yambao Yambao Repica negro tu tambor Ay no más tambor Ay no más tambor Repica tambor Sonido el mocho Y su compadre El pelaco Sonido Nuevo Mundo Y fascinación Como goza El negro canta Se ajuma y se va El negro canta Se ajuma y se va Con su sombrero Con su sombrero Y las velas va a bailar Con su sombrero Y las velas va a gozar Con su botella Con su botella De rumba Con su sombrero Y las velas va a bailar Con su sombrero Y las velas va a gozar Con su sombrero Con su botella De rumba Con su sombrero Y el modelo Y el modelo